¡Música! Y casi las 9 de la mañana en la República Argentina. Usted ya lo sabe, ANSES, con cada argentino siempre y como cada martes, la bienvenida a Diego Bocio, titular del organismo. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bienvenido, bien afortunadamente, con las respuestas a jubilados y pensionados que se han comunicado con ustedes a través de distintos medios. Gregorio Sandoval, la primera pregunta, el primer interrogante, pregunta sobre el estado de su trámite de jubilación con adhesión a la moratoria. Bueno, para el caso de Gregorio Sandoval, como decimos siempre, hay buenas noticias porque tiene acordado su trámite, va a cobrar en el nuevo Banco de Chaco, su cruzal Barranqueras, a partir de octubre del 2010. Recordemos que la moratoria es un régimen para regularizar aportes de los autónomos hasta el mes de septiembre del 1993 de los 18 años. Así que hay que regularizar aportes, una vez que se regularizan los aportes, sale el trámite jubilatorio. Otra consulta, el caballero se llama Juan Carlos Escahuesa, ahí va la respuesta. Juan Carlos, pregunta por su trámite de pensión derivada. Bueno, en el caso de Juan Carlos también fue acordado su trámite de pensión derivada. Recordemos que este trámite se puede hacer por internet, que no es necesario acercarse a ANSES. Va a cobrar a partir de octubre del 2010 la pensión derivada con el retroactivo y el nuevo ajuste, el nuevo haber, en el Banco Piano, en el centro de pagos de Rosario. Así que hay buenas noticias también para Juan Carlos. Y noticias para Héctor Galoni, pregunta por su expediente de reajuste por sentencia judicial. En el caso de Héctor, recordemos que el ANSES paga sentencias judiciales que tengan fallo firme. Y en este caso, la justicia, concretamente el Juzgado Nacional de Primera Distancia de la Seguridad Social Nº 7, todavía no emitió fallo al respecto. Yo recomiendo a Héctor que ingrese en la página web www.pjn.gov.ar y ahí va a poder advertir dónde está el expediente y en qué instancia está. Sandra Enrico deja su DNI, 18.350.360. Pregunta por qué no está cobrando asignaciones familiares. Bueno, en el caso de Sandra, lo que detectamos en el sistema es que en su momento ella estaba cobrando una prestación por desempleo, es decir, cuando un trabajador queda desempleado, saben que tienen el derecho a pagarles desde ANSES la asignación por desempleo. En ese caso, en el caso que nosotros detectamos por los sistemas, Sandra estaba cobrando el seguro por desempleo, más estaba haciendo aportes en una empresa TOLMIC que es incompatible. Yo le recomiendo a Sandra que se acerque al ANSES, que trate de aclarar esa situación y en la medida que la aclare, rápidamente va a poder reencausar el pago de asignaciones familiares. Ahí está la respuesta. Digo, hay más preguntas. Domingo Galván, se llama El Amigo, pregunta por su trámite de reajuste por sentencia judicial. Bueno, en este caso la justicia dictaminó un fallo favorable a favor de Domingo, así que a partir de octubre va a cobrar el nuevo haber jubilatorio, los retroactivos en el Banco Provincia, la sucursal de Aona, a partir del mes de octubre. Hablamos de asignación universal por hijo y la pregunta es de María Celeste, no parece, ¿por qué o cuál es el motivo a través del cual no está percibiendo el beneficio? Bueno, en el caso de María Celeste, su marido o la persona con la cual convive o vive, el Ricardo Ríos, se está cobrando una pensión no contributiva. Y el decreto es claro en ese sentido, cuando se cobra una pensión no contributiva es incompatible con el pago de la asignación universal por hijo. Así que eso es lo que detectamos según los sistemas, así que bueno, esa es la respuesta, el decreto es claro en ese sentido. Dos últimas consultas, Diego, tienen que ver con dos amigas. Plácida Segovia deja su DNI. Cuenta que es pensionada y quiere saber, ¿cómo podría cancelar la deuda de aportes si quisiera solicitar, por ejemplo, la jubilación con adhesión a la moratoria? No hay ningún problema, ella puede entrar a la adhesión con moratoria y en función de eso jubilarse, lo que es indispensable, según la resolución 884 del 2006 del ANSES, es indispensable la cancelación de la deuda previsional que tiene previo a entrar al trámite de moratoria. Y la última consulta por hoy, Silvia Moscoso, quiere saber por las asignaciones familiares de su hijo discapacitado. Bueno, en el caso de Silvia, le informamos que ha sido resuelto favorablemente la asignación familiar, en este caso por discapacidad, que fue tramitada en la UDAI Plaza de Mayo, así que a partir de octubre en el CBU que informó a la ANSES va a estar cobrando la asignación familiar. Y una última consulta que en este caso le hacemos desde aquí, tiene que ver con las asignaciones familiares, con el salario familiar, con los trámites para poder acceder al beneficio que ahora lo pagan. Claro, nosotros habíamos advertido, como te comentamos en alguna oportunidad, que había muchas irregularidades cuando la asignación familiar o el salario familiar lo pagaban los empleadores. Entonces decidimos pagarlo directamente desde ANSES. Para eso hay que estar inscripto en ANSES y para eso también los chicos, los hijos de los trabajadores que ganan menos de 4.800 pesos, tienen que estar inscriptos en ANSES. Entonces en ese sentido, para que no pierdan el día de trabajo, para que no tengan que hacer colas y para que sea más eficiente el trámite, hemos decidido un sistema de turnos, ya hemos otorgado más de 100.000 turnos y los pueden tramitar a partir de la página web. No sé si hay un PowerPoint en donde se puede advertir. Básicamente, si seguimos en las filminas, se pueden advertir la próxima filmina. O sea, se puede tramitar el turno a partir de la página web del 130 o en uno de los 400 centros de atención que tiene el ANSES, en la que sigue. Porque ahí fíjense, sobre el margen derecho, arriba, debajo del escudito de la República Argentina, nos metemos en autopista de servicios. Una vez que nos metemos en autopista de servicios, la siguiente, se solicita el turno, como se ve sobre el lado izquierdo. Una vez que se solicita el turno, se vuelve a confirmar la solicitud de turno. Se incorpora el código, esto tiene que ver con una cuestión de seguridad, que es el número básicamente ese que aparece ahí donde marca el pulsor. Es un proceso sencillo. Sí, es sencillo. Y una vez que se incorpora el código, se pone el QUIL o el QUIT de la persona. Sí. Una vez que te ha puesto el QUIL de la persona, se verifican los datos. Una vez que se comprueban los datos, se pide básicamente que se haga un trámite por SUAF y acá se verifican los datos nuevamente y se confirma el turno. Una vez que se confirma el turno, aparece, como ven ahí, el día, la fecha, la hora, la sucursal, es decir, la unidad ANSES que atiende y básicamente la dirección. Con lo cual, con esto... Se gana mucho tiempo. Se gana mucho tiempo, se evitan colas. Uno no tiene que ir a hacer el trabajo, ir a hacer la cola... Se tiene que presentar. Si efectivamente ya están en el ANSES con todos los datos registrados, se tienen que presentar con un compromante de CBU. Si tienen algún hijo nuevo para incorporar, con la partida de nacimiento, la partida de matrimonio y los documentos, las fotocopias de los documentos y el DNI original de la persona para hacer el trámite. Y automáticamente el ANSES todos los meses deposita el salario familiar en la cuenta del trabajador. Gracias por la visita. No, gracias a ustedes. Hasta la semana que viene, Diego Bocio, titular del ANSES. Tenemos más información, en este caso, en síntesis de la...